Regreso el domingo Ahorita me toca cocinar Todo lo que tengo que hacer Para Portoamérica Pero ya, aquí me han ayudado mucho Si, traje Cosas de México Pero aquí me van a ayudar más a Terminar de cocinar y de Montar los taquitos de carnitas Y el seiche Si, las niñas como están Bien Pues nada, al final con la Cacheira, pues eso La carne de cerdo en Salazón, ahumada, curada Ya lo que has probado Hacemos como allá, hacéis un queso de puerco Lo prensamos bien Con un porcentaje de grasa Y esto lo metimos a la grasa Para terminar Hacemos un agridulce, una salsa agridulce Pero con un poquito de De quinche Y lo terminamos Con una salsa de hierbas Una emulsión así De hierbas Algo así también, sabes, que tenga ese producto Punto de producto Mío, típico Y Y que sea fácil de comer al final, ¿no? Porque esto, pues, la idea es Comerlo con la Con la mano Y lo terminamos con unas hierbas también Y esto al final, pues, lo partes Y tienes un poquito ahí Del bocado Sí que te da ese punto graso Un poco Un poco las hierbas y tal Esto así con una tortilla Queda chido, ¿eh? Todo con la tortilla Va Mejor A ver, ¿qué le echaste? Chiles Sí, las cenizas de chiles Cenizas de tortillas Son puras cenizas Chocolate Este... Canela Plátano Almendra Como 23 cosas Pimienta De especias y clavo Y eso le echaste Sí, poquito Ya canela, clavo Cilantro El plátano macho Este bien maduro Esto es un taquito, compa Me toca ahora Te toca Sin embargo, está suave Las cenizas, no sé No Cuando las cocinas Vienes que... Es que algunas veces Yo no tengo tomado Y eso ¿Sabes cuál es el tema Con las cenizas? Es que las cenizas Las tienes que incendiar Y con un soplete, güey Fuego Fuego Fuego, fuego, fuego Y ahí todo el mundo a correr Porque es un pinche olor, güey Ahí corres a la gente En el restaurante Si quieres que se vayan Ponte a quemar semillas, güey Entonces, pum Prendes Y ya que quedan las... Ya que queden las cenizas Es lo que le incorporas Al final al mole Y es lo que le da el brillo Porque aclárate que El picor es la capsaicina La capsaicina es una grasa Esa grasa Da... Da este brillor ¿No? Este brillo